...yecta muchísimo el número 4 de Marítimo, categoría 2006. Cuidado, hay peligro, el Titi Castillo en el área, buscaba el centro, el cabezazo de Sarmiento. Sácala. ¡Gol! Primera modificación que tiene el equipo de Héctor Rivas en este compromiso amistoso. Cuidado, que atención, ataca Torres, 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 ¡Gol! Gol de la selección de Cuba, se iguala el compromiso 1 a 1, un descuido de Marítimo y factura. El dorsal número 11 de la selección de Cuba, Ramiro Torres. Esto está igualado, 1 a 1. La luchaba Mendoza, allí la tiene el 18. Ante el pase de Chávez, Mendoza, tres dedos, buscaba por allí a Casanova, que quiere definir. Gol de la selección de Cuba. Agniel Casanova, en una contra rápida, violenta, de la selección cubana. Los chicos de Marítimo pierden 2 a 1, pero queda todavía mucho para recomponerlo. El pase largo, cuidado, va a buscar la definición, aparecía Duque. ¡Ay, gol de la selección de Cuba! Es el tercero, el tanto lo marcó Marcos Campos, número 15. Otro buen gol de la selección cubana. Campos ahora en el minuto 67, aprovecha una pelota filtrada, flotadita por la banda derecha, supera la marca del zaguero y bombea por encima de Oropesa para el 1-3. Así que Cuba, que terminó mal el primer tiempo, en este segundo tiempo va sorprendido. Ha puesto la impreso velocidad, dinamismo por las bandas. Sí, cuando hay tiempo de hidratación. Y ahora Casanova, Casanova fue, ¿no? Sí, Marcos Campos. Perdón, Marcos Campos. Casanova marcó el segundo. Sí, Marcos Campos marcó el tercer gol. Bueno, Héctor Rivas para dar indicaciones, para corregir. Chávez, que va a buscar definir. El gol de Cuba. Se gira. El jugador, Pacheco, robaba a Rodríguez. Pone otra vez a correr a Torres, que está en posición lícita. Torres va en el 1-1 ante Oropesa. Torres va a definir. Gol de la selección de Cuba. Torres va 5-1. Doblete de Torres, que vino desde el banquillo.